Música Y a veces el taco, en este caso la milonga, entra en una problemática porque el problema no es el casamiento, el problema es la elección de la pareja Si elegí mal, te va a pasar un buen de tipo, te lo voy a contar al ritmo de milonga Yo me casé mal ahora con la hija de mi hermano, yo era el tío Luciano, ella, mi sobrina Dora Apenas fue mi señora, tenía que armarse el liro, yo era el marido y el tío Mi sobrina, mi mujer y mi hermano sin querer, cantaba a ser suegro mío ¡Qué familia! ¡Qué laberinto compadre, qué familia complicada! Mi mujer es la cuñada, la cuñada de su padre Y menos mal que a la madre, la tierra le dio licencia, salvándose con su ausencia Como yo de enloquecer, cuando dijo mi mujer que venga, que venga doña Prudencia Era la parte de la vino y siguió el melector Doña Prudencia me dijo, don Luciano, ella es padre Yo agradecía a la comadre que enredaba mi existencia Más luego con mi conciencia, lloraba con desconsuelo Soy padre, soy tío abuelo Y mi esposa, válgame, madre y prima del bebé Siendo un castigo del cielo Como cada año que pasa, aumenta la descendencia Hoy somos cerca de 20 Con un hijo que se casa Y en este lío sin taza Me paso la noche en vela Y al fin de mi pared tela Yo no sé qué vengo a hacer Si el hijo de mi mujer Oh, mi mujer Es mi abuela Y es así, a veces Pasa como todo en la vida Compramos carátula del teatro La risa y el llanto Porque a veces uno tiene ganas de reír Pero no te hace oportunidades En especial en esas tardecitas Cuando el sol, al ocultar Deja de seguir sacerado En el cielo Uno empieza a reír Tiene ganas, pero Pero llora Que ganas de llorar En esta tarde Me querí En su repiquetear En la lluvia Hablada de ti Remordimiento de saber Por mi culpa Nunca, nunca Mirá, te ven Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Gritando al implorar De nuevo mi querer Y hoy en tu voz Que vuelve a mí En esta tarde Gris Ven Ven Triste me decía Ven Que en esta soledad No puede más El alma mía Ven Y apiédate De mi dolor Estoy cansada De llorar De sufrir De esperar De desgracia De siempre a solas Con mi corazón Ven Pues te quiero Tanto Que si no vienes Hoy Voy a quedar Ahoga En el llanto No No puede ser Que viva así Con este amor Cada pato en mí Como una maldición No supe comprender Tu desesperación Y alejéme, alejé Nada más de otro amor Que solo en ti Y te me encontré Cuando me vi Tan lejos Y me engaño Con trope Mis ojos al cerrar Deben igual que ayer Llorando Al implorar De nuevo Mi querer Y hoy Es tu voz Que sangre En mí En esta tarde Gris Ven 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 Pues te quiero Tanto Que si no vienes Hoy Voy a quedar Ahogada En llanto No No puede ser Que viva así Con este amor Clavado en mí Como una maldición Y yo Aplausos Aplausos